Está en el aire girando la moneda Pasos de baile, camisa conchorrera Luna de nadie, fiesta mayor, la sangre que se altera La Antonia, la Manuela y la Calambre La vida de antes, la de la panza llena Que no hay pesambre, si la cosecha es buena Tira pa'lante, ponte el pijama y duerme en calabuela Tus padres tienen cosas importantes Que traigo el viento del sur Aroma a la hierba buena, los paseitos que tú Te dabas por la vereda, tú el pueblo lleno de luz Cuando llega el amor en elegante Con tu sospecho andaluz Prima hermana del alcalde con tanto arte que yo Ya no sé qué regalarte, que solo tengo salud Y tu arema de collar de brillante Haberlo dicho antes Salió el cantante, comienza la verbena Los maleantes, pirlando la cartera Que corra al aire, espera la sandunga que la quiera El hijo de Ramón, el practicante Que traigo el viento del sur Aroma a la hierba buena, los paseitos que tú Te dabas por la vereda, tú el pueblo lleno de luz Cuando llega el amor en elegante Con tu sospecho andaluz Prima hermana del alcalde con tanto arte que yo Ya no sé qué regalarte, que solo tengo salud Y tu arema de collar de brillante Con Juan el fraile, tricornios y banderas Pura sangre, España aunque no quieras Amor al arte, returos el domingo en la cartera Bien repeinado pa' ir a buscarte Y tu arema de collar de brillante Que traigo el viento del sur Aroma a la hierba buena, los paseitos que tú Te dabas por la vereda, tú el pueblo lleno de luz Cuando llega el amor en elegante Con tu sospecho andaluz Prima hermana del alcalde con tanto arte que yo Ya no sé qué regalarte, que solo tengo salud Y tu arema de collar de brillante Y tu arema de collar de brillante Haberlo dicho antes Pue e lo frato con tanto mantener Música 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 Gracias.